Tu tienes la malla para enamorarme Desde que llegaste mi vida cambió Volviste a mi mundo tan interesante Sabes que a dónde vayas iré yo La misma luna, el mismo sol, el mismo cielo Vemos tú y yo, ni la distancia Ni el tiempo en el reloj Puede más que nuestro amor Y quiero ser la melodía Que te susurra en las mañanas Y quiero estar cada día Ser el desayuno ahí en tu cama Y quiero ser la melodía Que te susurra en las mañanas Quiero ser la mariposa Que se pose en tu mirada Sin espinas, ser tu rosa Quiero ser, quiero ser Quiero cumplir todas tus fantasías Hacerme experta en tu geografía Y recorrerte, explorarte Desnudarte pa' rico comerte Y es que niño tú tienes la receta Yo era el plato, yo no quiero hacer dieta Solo cardio, un par de atletas Rompiendo, recorriendo la meta La misma luna, el mismo sol, el mismo cielo Vemos tú y yo Ni la distancia Ni el tiempo en el reloj Puede más que nuestro amor Y quiero ser la melodía Que te susurra en las mañanas Y quiero estar cada día Ser el desayuno ahí en tu cama Y quiero ser la melodía Que te susurra en las mañanas Quiero ser la mariposa Que se pose en tu mirada Sin espinas, ser tu rosa Quiero ser, quiero ser Con la lírica de Cáceres Gracias por ver el video Continúe a mi